¿Cómo andan textiles? Bueno, vamos a hablar un poquitito de hábitos. Hábitos que cuestan, pero que marcan absolutamente la diferencia. Ustedes tienen que pensar que todo lo que hacemos día a día, en todo momento, son hábitos. Cepillarnos los dientes, despertarnos a determinada hora, son todos hábitos que aunque no nos demos cuenta, los tenemos incorporados. El hábito principal, uno de los principales para mí, el más importante que a mí me cambió la vida es el de levantarme temprano. Esta semana pude lograr empezar a levantarme 5 y 45. Es terrible cómo te cambia la vida despertarte cuando todavía está oscuro. Cuando todos están durmiendo y podés avanzar en un montón de cosas que solemos posponer, como por ejemplo otro tipo de hábitos. Llevar un diario, meditar, ir a entrenar. Son horarios donde no nos molesta a nadie. Donde podemos estar tranquilos, no suena el celular, no suena las redes sociales. Ahora, bueno, todo muy lindo, pero ¿cómo lo logra? ¿Cómo lo puedo lograr? Bueno, ¿cómo lo logré yo? Bueno, primero, ante todo, fundamental, acostarte temprano. Esa es la base. Ahora, para acostarte temprano vas a tener que suprimir varias cosas. Seguramente tengas que dejar de ver mucho la tele, tengas que dejar de ver Netflix, las series que te gustan. Después, algo muy importante, una vez que logramos esto a la noche, digamos, es ponernos metas chiquititas, arrancar de a poquito. Una forma de lograr los hábitos es hacerlos fáciles al principio. Que se vaya incorporando y después ir complejizándolos. Entonces, si nosotros nos solemos levantar a las 9 de la mañana y nuestra idea, nuestro plan es levantarnos a las 6, va a ser casi imposible que pasemos de las 9 a las 6. Entonces, recomiendo ponernos una meta que sea a las 6, ir bajando, que parezca muy poquito, 5 minutos por semana. Y darle tiempo, darle unos, no sé, 6 meses. Si, bueno, una semana no lo cumplí, bueno, volveré. Total, el objetivo está planteado, ir bajando de a 5 minutos. Es el hábito fundamental levantarte temprano. Es el hábito madre de la productividad. Así que, bueno, espero que lo puedan incorporar. Y para lo que pueda, los voy a ayudar.